Los apartamentos Pepita, situados a solo 170 metros de la playa en San Sebastián de la Gomera, cuentan con televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. Los apartamentos comparten terraza común. La cocina está equipada con microondas, fogones, cafetera y lavadora. Los apartamentos tienen baño con ducha, zona de estar y mesa de comedor. Las toallas y la ropa de cama están incluidas. Hay supermercados, restaurantes y tiendas a 5 minutos a pie del establecimiento. La Reserva Natural de Mahona está a 17 kilómetros y el aeropuerto de Tenerife Sur se encuentra a 58 kilómetros de los apartamentos Pepita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com